Y un joven de 23 años resultó lesionado al caer de su moto cuando en completo estado de ebriedad huía de un taxista al que minutos antes había colisionado en la entrada del barrio La Fuente. Vamos a ver los detalles con Geraldine Domínguez. Manejar bajo los efectos del licor causó que Alejandro José Mercado de 23 años colisionara el costado de un taxi y luego que pretendió darse a la fuga fue capturado a pocos metros por Pablo Villalobos, conductor del vehículo. Mercado cayó de la moto que conducía y sufrió una herida profunda en el pie izquierdo al incrustársele la palanca de los cambios. Yo venía normal en mi carril y de pronto fue que el muchacho iba a impactar en un costado del carro. ¿Andabas en tu turno como taxi? Sí. ¿Venías con pasajeros? No, venía solo. Y bueno pues, se quería dar a la fuga y fue cuando lo comenzamos a seguir y le quité la llave de la moto. El motociclista fue asistido por miembros de la Dirección General de Bomberos y trasladado al Hospital Manolo Morales. Este accidente ocurrió en el sector de la entrada a la fuente. Con imágenes de Erasmo Hernández en Acción 10, Yaraldín Domínguez.